Me estoy muriendo y tú como si nada Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegrarás y de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que hoy me apagas con la muerte Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegrarás y de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que hoy me apagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Música Me estoy muriendo y tú como si nada Como si al verme te alegrarás y de mi suerte Qué mal te alegrarás y de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que hoy me apagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón